historia de dos ciudades es una novela histórica que carece de protagonista el título resulta muy adecuado porque las ciudades de londres y parís con los dramáticos sucesos que ocurren durante la revolución francesa acaparan la atención por encima de los personajes en todo caso uno de esos personajes llamado darnay observa una capital importancia pues permite que esta obra rompa con esa dualidad maniquea tan frecuente en los folletines victorianos y es que en esta novela las cosas no son tan simples no todos los aristócratas son perversos ni todos los pobres son santos hablando en términos bíblicos el camello puede pasar por el ojo de una aguja y el guerrillero no está exento de corromperse y convertirse a la maldad que tanto ha combatido cuando la humanidad se empeña en romper el paradigma histórico suceden muchas cosas nos gustaría que todas ellas consistieran en actos nobles y heroicos pero la realidad es muy distinta por consiguiente si alguien afirma que historia de dos ciudades fuese una novela maniquea que proyecte una visión romántica de los hechos históricos en la que los pobres y los ingleses sean los buenos mientras que los ricos y los franceses sean los malos entonces se está engañando esa persona no habría leído el libro correctamente el párrafo inicial es soberbio verdaderamente invencible en el dickens describe de manera elegante la lamentable situación pre revolucionaria que vivió francia así como la crisis social que simultáneamente experimenta inglaterra una época maldita en la que proliferan el desorden y la corrupción el lector se enfrentará a una visión bárbara de la nación inglesa los gores se convierten en bestias sanguinarias mientras la justicia se tuerce en contra de los ciudadanos y se vende al mejor postor de tal suerte que este primer capítulo nos mantiene en alerta este no es el dickens melodramático de sus primeras novelas sin embargo no toda la novela se mantendrá en esas tonalidades tan graves una vez superado el tráfico y suntuoso planteamiento dickens aflojará el paso para darnos respiro para ello se instalarán su característico sarcasmo y su inigualable forma de ridiculizar a sus personajes en los primeros capítulos la ironía es tan intensa que un lector primer hizo pudiera llegar a confundirse tomándola al pie de la letra los lectores de hoy estamos tan desacostumbrados a las figuras literarias que no es extraño que muchos comentaristas y booktubers hayan entendido mal esta novela más allá de la sátira el capítulo 8 del libro primero podría constituirse como una pieza maestra de la narrativa social particularmente la escena del atropellamiento causado por monsignor el señor marqués es contundente por la atroz del acto y a pesar de ello será narrada con una gracia inigualable de la misma manera la conversación del citado marqués con su sobrino que se lleva a cabo en el capítulo 9 del libro segundo es otro de los grandes momentos de esta novela la revolución es una convulsión general que remueve la sociedad hasta sus cimientos para que al final las estructuras de poder cambien de manos pero se mantengan intactas efectivamente historia de dos ciudades es una novela sobre la revolución sin embargo plantea otras problemáticas tan novedosas para el siglo 19 como la enfermedad mental usted podrá constatar que el capítulo 19 del libro segundo ofrece una inusual exposición sobre los padecimientos mentales vistos desde una perspectiva muy humana un elemento ciertamente innovador para un libro escrito en la época victoriana de igual manera propone dilemas imparecederos como la soledad el sacrificio la depresión y la venganza en efecto uno de los personajes femeninos se va revelando inesperadamente como la más infame personificación de la venganza el lector debe poner especial atención a los personajes que hacen ciertas labores y oficios manuales haciéndose las siguientes preguntas por qué las hacen qué tipo de alivio les proporciona qué sentimientos esconden la literatura puede abordar temas históricos sociales o políticos pero siempre terminará hablando de las pasiones humanas usualmente la novela de quensiana nos ofrece un oscuro secreto del cual el lector no se llega a enterar sin hasta el final de la narración en esta oportunidad el autor se vale del tema del doble y aquí el único detalle fue el etinesco que pareciera debilitar la obra resulta que el ya mencionado darnay y sydney carton un personaje secundario que no debe perder de vista son muy parecidos físicamente esto le permite al escritor jugar con la narración y especular con las identidades al final este recurso logra justificarse gracias al emotivo desenlace que todos disfrutaremos en cuanto a los detalles técnicos el elegante y mordaz narrador en tercera persona a menudo nos hace confundir los sueños con la realidad y concede a los personajes una clarividencia casi sobrenatural ante la inminente revolución nuestros héroes escuchan ecos siniestros por otro lado una novela de este calado ofrece gran diversidad de personajes por lo que al lector le conviene hacer una pequeña lista con sus nombres y sus características el factor determinante que nos permite juzgar esta obra literaria es el siguiente si bien el libro primero y el libro segundo hablan del histórico abuso del poder a manos de la clase aristocrática el libro tercero habla de los nuevos atropellos ahora cometidos por la élite revolucionaria y describe la era del terror con todas sus letras Dickens propone dilemas que un fanático difícilmente podría entender nos estimula a resistirnos a la trampa de la dualidad y a desmarcarnos del encono social en conclusión Charles Dickens derrota categóricamente al maniqueísmo típico de las novelas victorianas su criterio apartado de las ideologías nos permite evaluar a cada personaje no por su posición sino por sus actos y sus circunstancias evitando las posturas militantes esta historia nos estimula a resistir la trampa de la dualidad es decir a no adherirnos a los diferentes movimientos o causas que poco a poco se tornan extremistas además nos instruye a reconocer los errores del pasado que tienden a repetirse continuamente robusteciendo así una memoria histórica que nos ayude a superarlos